Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo Hoy hace cuatro años que comenzó su andadura Macapeta en este canal, este canal que nació porque me cerraron el antiguo Macapeta, lo censuraron por, bueno, decían que poner postcopy Ray y demás, y me lo cerraron y fue cuando, bueno, hice otros dos o tres, por decirlo de alguna manera, me cerraron otro, el más gordo también que había, y bueno, luego en realidad quedó este que fue en el que fui metiendo, digamos, este tipo de contenido, los otros tenían, digamos, una composición, aunque con los contenidos, digamos, los mismos contenidos en, digamos, en otra escala, había mucho menos de autosuficiencia y demás, por decirlo de alguna manera, y había mucho más de, digamos, de temas, de otro tipo de temas, energías, inmundos prohibidos, sumerios mensajeros del tiempo, o sea viejas series que hice, que incluso las podéis ver en muchos canales por ahí, seguramente que no son los de Macapeta, aunque por ahí queda uno todavía, un poco tartaladas ya las series, pero bueno ya digo que, de que me cerraron los otros canales había muchos de los que, muchos canales de los que ahora conocéis como muy famosos, que tienen, bueno, cientos de miles o algún millón de suscriptores, de estos de misterios y demás, que en realidad cuando comencé y tenía, bueno, aquellos canales en su pompa, apenas ellos tenían un puñado de suscriptores, ocurrió con muchos canales que les pasaba lo que al mío, eran los que, bueno, en temas de estos de misterios y demás, y energías oscuras, y temas de estos, eran los que, bueno, eran un poco punteros aquí en YouTube por entonces, y curiosamente cerraron, censuraron, con alguna, con algún caballo de Troya censuraron y cerraron varios canales, en los que, bueno, unos a un nivel y otros a otro, bueno, unos se han recuperado, otros, bueno, mandaron a tomar por lo que se os cuento aquí a los del canal, a los jefes, por decirlo de alguna manera, y se fueron a otras plataformas, o empezaron con sus blogs, otro tipo de eso, de moverse en internet, porque vieron que, en realidad, esto era, bueno, eso que se os cuento, los que saquen lo que les interese a unos u otros, no hay que decir, porque hay muchas, eso, hay muchas perspectivas que ver en los intereses que puede generar todo esto, ya digo que, bueno, en realidad, todo esto, como veis ahora, no es nuevo, porque si vemos el, bueno, la cantidad, daros cuenta que a los cuatro años tengo casi, bueno, tengo, somos casi 120.000 aquí en el canal, bueno, que eran apenas 2.000 y pico para los 120.000, pero en realidad, daros cuenta que la mayoría, supongo que la mayoría de vosotros que os pasara lo mismo, que vierais que tenéis que, bueno, atender a 120.000 personas, por decirlo de alguna manera, de alguna forma, con un canal, responder, organizar temas e historias, y vierais que luego, apenas un par de miles, son los que en realidad ven los vídeos, bueno, y ya si contamos lo que, los que les gustan, los que le dan a like, la verdad es, es que es de risa, como me comentaba ayer un amigo, dice, joder, macho, un vídeo con casi 200.000 visitas y apenas, apenas tiene 500 o 600 likes, dice, pero es que pasa igual en todos los vídeos, dice, eso es los que tienen muchas visitas, hay algunos que tienen 500 o 600.000 visitas y apenas tienen esos likes, la verdad es que no entiendo cómo puede haber tantas personas, casi 120.000 personas, que les guste el contenido de un canal, se suscriban y demás, pero en realidad no le den like, o sea, no les gusta, como puede ser que sin gustar de ningún vídeo apenas, ya digo, apenas le pueden gustar los vídeos del canal, los mejores, los mejores de la prima y alguno de autosuficiencia, que pueda haber cercano a, bueno, a los mil, mil y algo, o sea, esos son los likes que hay en los vídeos del canal, luego ya los demás, pues eso, algunos no llegan ni a 100 likes, otros a ciento y pico, algunos 200, eso, vídeos en un canal con 120.000 suscriptores, que supuestamente les gusta el contenido, no lo entiendo muy bien, bueno, quizá todo esto, como muchos de vosotros habéis comprobado y me habéis comentado de muchas formas, no sé si sea algún tipo de virus o trolleo o algún tema de esos, manipulación del canal por intereses de unos u otros, de los que de verdad, eso, manipulan el canal, fallos técnicos o tecnológicos, todo eso ya me lo creo menos, porque daros cuenta, es que de que ves canales con eso, con 100, 200 o 2.000 suscriptores, con vídeos con millones de visitas, cientos de miles de visitas, decenas de miles de likes, no lo entiendo, porque esa gente en realidad, daros cuenta, que vídeos con, por ejemplo, un canal con 2.000 personas, con 2.000 suscriptores, ¿cómo puede generar para repartir un vídeo que lo vean cientos de miles de personas o incluso millones de personas? Cuando esas personas, en realidad no será tan bueno el vídeo, cuando, bueno, esas personas no se suscriben a ese canal, o sea, ven el vídeo, pero, bueno, ¿y cómo les han metido ese vídeo? ¿Cómo puede generar eso? Esa audiencia, canales con apenas 100 o 1.000 suscriptores y canales con 100.000, apenas generan 2.000, 2.000 visitas, 3.000 visitas en la mayoría de los vídeos, es que ya ni en los de la prima, o sea, en canales con 120.000, veis por ahí, si veis por ahí canales incluso de eso, de la prima, de la María, podéis ver que canales nuevos que han nacido hace poco, bueno, con el boom de una u otra cosa, ya mucha gente se lía a hacer canales de estos de la prima y canales con que han nacido hace 4 días, van subiendo como la espuma, apenas tienen, bueno, unos pocos suscriptores y en realidad tienen ya más visitas que Macapeta, seguramente que todos esos canales, tanto a nivel de la prima, a nivel de autosuficiencia a todos los niveles, de huerta y demás, a nivel de misterio, a nivel, bueno, seguramente que como dije en uno de mis primeros vídeos, que no sé si ese fuese de los muchos que borré, de los primeros, por la mala calidad técnica que había sobre todo, y bueno muchachos, como decir, como os digo, que esto es lo que hay muchachos, con esto me conformo, si la gente no se interesa, será porque no será interesante el contenido, lo que sí es eso muchachos, que atendiendo a esto, pues puedes ver que prácticamente eso de empezar a contestar tantas preguntas, preguntas que sé de sobras, que están contestadas por activa y por pasiva en los vídeos, pues es como si, bueno, si pones una sala de cine y te pones a contarle la película a la gente antes de entrar al cine, pues en realidad eso es lo que al parecer estoy haciendo, evitar que la gente vea los vídeos, porque bueno, entran a cualquier vídeo, independientemente que sea ni siquiera de la pregunta que es, es que he visto todos tus vídeos, y no han visto ni uno, evidentemente, ni siquiera el que en el que me están comentando, y bueno, dime esto y lo otro, y tú estás aquí para contestar a 120.000 personas y que no vea ninguno los vídeos en los que sabes que el que quiera aprender de verdad, el que quiera tener casi los mismos conocimientos que tengo yo sobre la prima, si bien luego la experiencia es, bueno, un grado distinto, no más, un grado distinto, pues la experiencia te va ayudando con los conocimientos que cojas y adaptando cosas, por eso os digo siempre que me gusta dar a puntillos, hay gente que lo entiende, hay gente que no, supongo que he visto lo visto, hay poquitos que en realidad no los entienden, pero ya os digo, los que queréis aprender de la prima, pues hay vídeos más que suficientes en realidad, creo que voy a ir haciendo poquitos vídeos ya de esos, y seguramente con otro tipo de información, ya no va a ser de cómo cultivarla, porque ya os digo que todo eso ya lo tengo de sobra expuesto, el que quiera verlo y entenderlo, lo va a ver y entender, si no, el que no quiera ni ayudarse a él mismo, que quiera que se lo solucionen todo, no, es que dime, es que, como alguno, explícame esto y lo otro, y te ponen un mensaje así de largo, pero bueno, casi les tienes que escribir un libro si les quieres contestar, y encima esperan respuestas, eso sí, si entras a su canal, les ha gustado el vídeo del otro y del más para allá y del más para allá, pero de Macapeta seguro que no les ha gustado ninguno, ya os digo que es una cosa que en realidad me da igual, o sea, yo hago lo que creo que debo hacer, pongo, bueno, los conocimientos que creo que tengo a uno u otro nivel, y la gente, pues, es la que elige, cada uno elige lo que ve, lo que hace con su tiempo y, bueno, lo que hace con su esfuerzo. Como os os digo, pues, bueno, ahora los, casi, hace unos días me mandaron el regalo ese que envía a YouTube a la gente de que llega a los 100.000 suscriptores, y bueno, es una placa, bueno, ahora os la enseñaré de que acabe el vídeo, ¿qué queréis que se os diga? La verdad es que por allá yo he visto algún vídeo, cuestión de alguno de vosotros que me lo preguntó, porque yo no tenía ni idea de esto, del premio este de YouTube, y por ahí he visto que le mandaban, no sé, algo más, una especie de mochila o alguna, pero bueno, a mí me han mandado, ya os digo, una placa que pone 100.000 suscriptores y macapetas y fuera. Y bueno, muchachos, pues, perdonad, lo que os cuento que todo esto es lo que podemos montar entre todos. Aquí, al parecer, la mayoría de la gente, en realidad, aunque hay muchos suscriptores, nadie, o casi nadie, está de verdad aquí como amigo. Si bien, pues bueno, para mí, cada vez que se suscribe alguien nuevo, lo vea o no lo vea, para mí es, bueno, un granito más que de una u otra manera se pone, porque si bien los vídeos no los ve casi nadie de los suscriptores, y bueno, imaginaros, es lo que os digo, si ganarles con 2.000 suscriptores, es que lo tienen que ver los 2.000, y luego extenderlo cientos de veces cada uno, para que lo vean tantos miles de personas en canales con tan pocos esos. Y aquí no lo ven ni siquiera un 10% de los suscriptores, o sea, es que la mayoría de los vídeos a lo mejor lo ven un 2, un 3% de los suscriptores. No creo que haya muchos canales aquí en Youtube que les suceda lo mismo, pero bueno, en fin, muchachos. Ya digo, como me comentan algunos amigos, no les cuentan los likes, les bloquean, tardan un montón de tiempo en abrirse muchos vídeos, otros los tienen bloqueados y no los pueden abrir. Y no me voy a quejar porque esto es lo que, bueno, supongo que esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que estoy construyendo y cada uno elegimos cómo lo hacemos y yo eligiendo cómo lo estoy haciendo, pues esto es lo que estoy logrando. Unos me apoyan de una manera, otros me censuran de otra. En realidad, cualquiera que esté opuesto a esta u otra, otro tema o otra opinión mía en uno u otro vídeo, entran dos o tres de estos que no les gusta lo que expongo y hacen mucho más ruido que, ya os digo, entre esos 120.000 suscriptores que hay, hay algunos que empiezan a insultar e insultar, ya de que empiezan a insultar simplemente cojo y los bloqueos y fuera, no me caliento la cabeza en contestar insultos ni eso, ni borriquerías de gente que entra arrasando como eso, como un ganado, entra en una cuadra arrasando todo lo que hay, sin atender a explicaciones y sin mi historia. Ya os digo, muchachos, que bueno, aquí he echado una charleja, aquí os he dado un poco la tabarra con el tema este de, bueno, del canal, que supongo que, como os digo, será que no se lo merece el canal. Yo hago aquí, no lo que puedo porque seguramente que siempre se puede hacer más, pero también pasa eso, que aunque esto está poniendo a prueba mi fuerza de voluntad de querer hacer esto del canal y querer exponer las cosas como quiero exponerlas, sin atender a miedos, ni cadenas, ni historias, pues supongo que todo tiene un precio y el precio es este. Todos elegimos, muchachos, vosotros también, vosotros sois cada uno un gran hito de, bueno, de eso que os cuento. Aquí es, donde vais a ver, el regalo que me ha mandado YouTube, eso siento muy bien empaquetado, después de que lo estaba abriendo, digo, ¿qué me traerán aquí? Aquí un papel, aquí, y este es el papel. No hay más cosas, ahí, ya no hay más cosas. Y este es el premio, muchachos, pues, que me ha mandado YouTube por los 100.000 suscriptores. Pues lo tenéis. Un botón. ¿Qué queréis que se os diga, muchachos? Yo os digo que para mí, quizá lo único importante que hay de esto es, Eso. Que somos 100.000, bueno, ya os digo, ya casi 120.000, pero somos 100.000 almas, por decirlo de alguna manera, que aunque uno a un nivel y otro a otro, pues todos estamos conectados. ¿Y qué queréis que se os diga, muchachos? Pues eso, que ya hemos hecho un ratillo y que somos uno, que soy otro tú.